Antes que nada te damos la gracia por estar visitando nuestro canal, si es la primera vez que nos visitas, suscríbete y activa la campana para que te lleguen notificaciones cuando subamos un nuevo contenido. Además con un favor especial te pedimos que le des like y comente este video si te gusta lo que ves y que nos sigas en todas nuestras redes sociales bajo el mismo nombre, MúsicaDURA440. Comenzamos con el contenido. Buenas noches mi gente, aquí quieren saber mi versión, que pasó el domingo, yo les contaré lo que pasó el domingo, yo, domingo 9 de junio le dieron un tiro a David Ortiz, el secreto salió corriendo, pienso que el tiro para mi, David Ortiz tiene un ángel al igual que yo que nos cuida, hice lo que todo el mundo hizo, correr por su vida, tengo familia, dependen de mí, tú quieres que me quede, desarmado, no soy de Marvel, yo no tengo poderes, pero yo con un alma en el momento lo aseguro, pero no puedo defender a nadie con las dos chapas del culo, muy fácil hablar mierda, comentar por ti, pero yo lo viví, vete y vívelo tú, me reviso, no tengo nada, se devuelve el secreto, pero nadie vio eso, busquen el video completo, muchas saludos y vida para David Ortiz. Que siga haciendo la obra al igual que yo, bendiciones.